Es el amor Amor profundo Es lo que siento al cantar Todo hay en el mundo Que me ha nacido En mi herida Se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina Y te voy a oír Baila, baila, baila Baila, baila, baila Amor profundo Es lo que siento al cantar Todo hay en el mundo Que me ha nacido En mi herida Se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina Y te voy a oír Querido soy Por una pena loca Y de la que no me curo Y así pasan Los años sin se ahogar No afloja el miedo Que siga Y me da En mi herida En mi herida Cuando canto Cuando canto En mi herida En mi herida En mi herida